Hoy ha sido el día más duro de Gerard Miquel con la selección española. Y que además de llevarse esta tremenda pintada, Miquel ha sido el blanco de todos los cánceres. Y de todos los grifos. Y de todas las pancartas de los aficionados. Nada, va a salir al césped y que vio lo que le esperaba. Hasta llegar capital con el grupo de los jugadores. Pedro parece reírse con la situación. Y a Dury le anima con esta caricia en la espalda. El central catalán comenzó el entreno junto a su excompañero, Thiago. Tratando de abstraerse de todo lo que le chillaban. ¡Viva! 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 Mientras algunos compañeros no podían evitar sorprenderse con lo que estaba pasando. ¡Viva! 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 Y hacían peticiones desde la grada. ¡Viva! 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 El entrenamiento fue corto. Apenas 23 minutos sobre el césped. Tan solo con el balón de por medio fue cuando Piqué estuvo más relajantes en 10. La selección se marcha al vestuario. Mientras una pequeña broma con Callejón. un penura lo nacional nos ve alojamiento. ¡Viva! No! Verło! No he helado nada. No, no he helado nada. Mostrando esta muerta de a taste. Con una mirada fija. Mientras Ofrito observa primero por la escena. Para acabar mirando a la nada. Y dar por terminado el día más complicado desde que juegan la selección española. Gracias por ver el video.